El Tribunal Supremo Electoral que han declarado ilegal el Congreso del MAS y han declarado ilegal la elección de Evo Morales como jefe nacional de este partido político. Sin embargo, Evo Morales también se ha pronunciado la jornada de este día miércoles en su cuenta de Twitter, un día después de haber sido desconocida su elección como jefe nacional del Movimiento al Socialismo. ¿Qué decía el señor Evo Morales? Anular el décimo magno congreso del MAS y PCP, el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Es un golpe a la democracia, al movimiento indígena y a la revolución democrática cultural que ha costado sangre y vidas de hermanas y hermanos que lucharon contra el colonialismo y el neoliberalismo. El Tribunal Supremo Electoral viola sus propias resoluciones con tal de ejecutar las órdenes políticas que recibe del gobierno para intentar proscribirnos. Después de aprobar la convocatoria y autorizar la supervisión del Congreso del AUCAEñe, recibe del gobierno más bien para intentar proscribirnos. Después de aprobar la convocatoria y autorizar la supervisión del Congreso del AUCAEñe, reconociendo tácitamente la militancia, legalidad y representatividad de la dirigencia del MAS y PCP, asumió una decisión forzada con una observación de forma. Si ratificaron como legal la convocatoria a cargo de la dirigencia actual de MAS y PCP al Congreso del AUCAEñe, no podían después cuestionar la representatividad de quienes ellos mismos autorizaron. Hemos derrotado 10 acciones jurídicas contra el Congreso porque su convocatoria y realización eran plenamente legales. Queda demostrado, dice Evo Morales, que el Tribunal Supremo Electoral actuó políticamente para completar la tarea que Yanine Áñez y los golpistas dejaron pendiente. Proscribir al MAS y PCP y defenestrar a Evo. Este atentado a la democracia nos recuerda el golpe de Estado de 1979, perpetrado por Alberto Natuz Busch y el MNR en víspera de Todos Santos, para instaurar un gobierno de facto que fue derrocado por la conciencia y voluntad del pueblo boliviano para defender y recuperar su democracia. Dice el Twitter que ha publicado Evo Morales un día después de que el órgano electoral haya decidido declarar ilegal el Congreso de las declaraciones de los sevistas. Más allá de las declaraciones de Evo Morales, la resolución aprobada por unanimidad, es decir, los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral, han coincidido que el Congreso convocado por Evo Morales en la UCAEñe no ha cumplido con los procedimientos y protocolos y por lo tanto ha sido declarado ilegal. Tawichi Tawichi, que es vocal del Tribunal Supremo Electoral y que es uno de los siete vocales que ha votado por declarar la ilegalidad de este Congreso, dijo que no hay dónde apelar a esta resolución del Tribunal Supremo Electoral. Lo único que le queda al movimiento al socialismo es convocar a un nuevo Congreso, cumplir con los procedimientos y los requisitos para elegir a una nueva directiva. Y la sala plena por unanimidad señaló que se rechaza aquella elección de la directiva nacional realizado en la UCAEñe el pasado 3, 4 de octubre, y los mismos ahora deberían ser reencaminados mediante otro Congreso para que pudiera ser elegido, renovado esta directiva nacional tal cual exige su estatuto orgánico y conforme a la ley 1096. Los siete vocales hoy día hemos trabajado en sala plena y hemos adoptado una decisión que pocas veces sucede por unanimidad, ¿no? Pero no está acabado el mundo, mi estimado Junior, ¿no? Lo que pasa es que no se han cumplido las formalidades, no se ha cumplido el procedimiento. En todo caso, nosotros hemos ampliado un plazo por otros 180 días. Hay un plazo muy abundante para que ellos pudieran hacer un nuevo Congreso, esta sigla política del MAS y PSP, y puedan cumplir a cabalidad con los procedimientos y las formalidades que exige su propio estatuto y conforme, repito, a la ley 1096. Que quede claro, la organización política, en este caso, tiene que realizar otro Congreso para poder elegir su directiva. Eso está inscrita en la ley. No cabe otro recurso. ¿Qué dice el abogado del Movimiento al Socialismo, ex procurador general del Estado? Wilfredo Chávez ha manifestado la jornada de este día miércoles que nada está escrito en piedra y que van a utilizar los recursos legales que le franquea la ley para impugnar y buscar dejar sin efecto la resolución aprobada por unanimidad por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Wilfredo Chávez ha ido mucho más allá al manifestar que hará tragar sus palabras a los vocales del ente electoral. Lo que dice el Tribunal Electoral tiene que tragarse las palabras que les he hecho tragar cuando les he ganado el amparo en Sucre con relación al compañero Hugo Morales. Aquí no hay nada absoluto, menos lo del Tribunal Electoral. El abogado del MAS IPCP señala que todavía no fueron notificados con el informe del Tribunal Supremo Electoral donde desconocen el Congreso realizado en la UCAE. Sin embargo, puntualizó que se está preparando recursos legales porque nada está escrito en piedra. No hemos recibido ninguna notificación hasta el momento con la resolución del Tribunal Supremo Electoral menos con el informe del CIFDE o con el informe que habría generado la dirección jurídica del Tribunal Supremo Electoral. Se puede plantear una revisión extraordinaria de esta decisión. Está en la ley, o sea, no está escrito en piedra. El artículo 180, parágrafo segundo de la Constitución, habilita a toda decisión judicial y por excepción administrativa la posibilidad de impugnar, es decir, el principio de impugnación. Este principio vale también contra las decisiones del órgano electoral, lo vamos obviamente a hacer valer y finalmente nosotros vamos a plantear en último extremo una acción de tutela constitucional. Asimismo descalificó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. En el caso del Tribunal Supremo Electoral dicen que es inapelable esta resolución y esta regulación. No, apelación efectivamente no existe, lo que es un recurso posterior que es la decisión extraordinaria porque ninguna autoridad es infalible. Entonces lo que dice el Tribunal Electoral tiene que tragarse las palabras que les he hecho tragar cuando les ha ganado el amparo en Sucre con relación al compañero Bob Morales. Aquí no hay nada absoluto, menos lo del Tribunal Electoral. Informó que este lunes sostendrán una reunión con militantes y direcciones departamentales del movimiento al socialismo en el trópico de Cochabamba para definir movilizaciones. El colegio se va a trabajar y seguramente habrá noticias y el lunes con relación a la accionaria de movilizaciones y político que tiene que haber respaldando la acción jurídica que estamos viendo nosotros. ¿Qué dice el diputado del MAS, del ALA arcista, Rolando Cuellar? ¿Cree que Evo Morales se decapitó solo con su estatuto al poner como uno de los requisitos los 10 años de militancia que no fueron presentados y que ha sido motivo de que el órgano electoral vaya a declarar nulo, vaya a declarar ilegal el Congreso del Movimiento al Socialismo? Cuellar ha manifestado que ahora le corresponde al pacto de unidad y no a Evo Morales convocar un nuevo Congreso de este partido político. Evo Morales se ha decapitado con su propio Estatuto del MAS porque Evo Morales ni su propio Estatuto que refaccionó ha podido cumplir en su propio Congreso del MAS y PSP. Anula el Congreso ante el Tribunal Electoral. Ahora, pasan 10 días del Congreso del 3-4 de octubre y recién Evo Morales presenta la certificación de militancia. Ahora, 90 días, el Tribunal Electoral le ha dado plazo para que Evo Morales convoque a un nuevo Congreso Nacional del MAS donde ahora el pacto de unidad tiene que participar con los 14 miembros de la Dirección Nacional. Ustedes saben muy bien que la mitad del directorio de la Dirección Nacional denunció a Evo Morales que no lo habían tomado en cuenta. Ahora, los 14 miembros de la Dirección Nacional más el pacto de unidad van a convocar un nuevo Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo. ¿Qué dice el senador del ala evista Leonardo Loza con relación a la resolución aprobada por unanimidad en la sala plena del Tribunal Supremo Electoral? Leonardo Loza dijo que se descarta la convocatoria a un nuevo Congreso del Movimiento al Socialismo y dijo que ahora se vienen las movilizaciones. Queremos decir que esto es una decisión política del órgano electoral que esto es un ataque político al instrumento político un ataque al movimiento indígena, al movimiento campesino, al movimiento obrero. No tenemos por qué convocar, nosotros vamos a defendernos en las calles vamos a defendernos en los espacios jurídicos legales. Senador, ¿por qué defenderse en las calles si Evo Morales tiene su certificado de militancia? ¿Por qué no regular esa situación? Es parte de nuestra lucha, siempre nos hemos defendido así en los espacios legales, en los espacios mediáticos y en las calles, siempre nos hemos defendido y no vamos a obviar esa nuestra lucha. ¿Salir a las calles no es generar convulsión, senador? No, nosotros no vamos a tomar instituciones, no vamos a ser violentos, siempre nos ha caracterizado la educación y el respeto. Eso dicen los evistas, vamos a esta hora de la tarde a un contacto directo con nuestra compañera de trabajo Magdalena Guzmán porque hay sectores que están de acuerdo en que se convoque a un nuevo Congreso Nacional donde se tome en cuenta a las diferentes organizaciones y movimientos sociales que no participaron del Congreso de la UCAENG. Magdalena, buenas tardes. ¿Cuál es la posición por parte de dirigentes del MAS que piden un nuevo Congreso? ¿Cómo está Junior? Muy buenas tardes. Efectivamente, le vamos a traspasar la consulta. ¿Cuál es la posición de la Dirección Departamental del Movimiento al Socialismo con relación a esta anulación que hizo el Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Supremo Electoral ha hecho su trabajo. También ha cumplido con el pedido de nuestras organizaciones sociales quienes son el padre y madre de nuestro instrumento político a nivel nacional y es ahí que el Tribunal Supremo decide anular este Congreso que ha sido discriminatorio. Nos han hecho a un lado a nuestras organizaciones sociales, a nuestros sectores sociales. Ha sido un Congreso digitado solamente a lo que estaban de acuerdo a lo que nuestro compañero Evo Morales había escogido ya día antes de haciendo una acreditación a nivel nacional, yendo departamento por departamento, dejando credenciales para que participen en este Congreso y porque eso no se hace, el Congreso es quien habilita y da credenciales a los militantes para que vayamos y votemos por un cierto candidato. Y en esto no ha pasado así. Y es por eso que nosotros, como Dirección Departamental, estamos satisfechos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras a nivel nacional, a nivel departamental, porque aquí se ha cumplido y se ha hecho justicia, justicia política para nosotros de que ellos hubieran anulado este décimo Congreso Nacional del MAS IPCP. ¿Ahora qué dice el nuevo Congreso? El Tribunal ya se ha pronunciado que va a haber un Congreso, o sea, se va a llamar al Congreso en 180 días, pero primero, antes tiene que hacerse un ampliado nacional nuevamente con todas nuestras organizaciones sociales, con el pacto de unidad, y ahí se sacará ya la fecha y el lugar donde se va a hacer el Congreso a través de ese ampliado. Ahora, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, o en todo caso la Confederación del ADA-Evita, ha indicado que van a ser un ampliado este día lunes, 6 de noviembre, en Cochabamba. ¿Usted no va a participar de esto? Para nada, porque nosotros tenemos un pacto de unidad que no lo hemos elegido en cuatro paredes, es un pacto de unidad donde son organizaciones matrices que han surgido de Congreso, en que están coordinando con cada dirección departamental, política y orgánica. Ahí vamos a asistir a ese, cuando nos convoquen a ese ampliado, ahí vamos a ir, a este no vamos a ir. Y tampoco queremos dejar bien claro que aquí no tiene nada que ver nuestro hermano presidente Lucho, que aquí solamente se está haciendo cumplir, nuevamente repito, el pedido de nuestras compañeras y compañeros que han sido discriminadas, nuestras organizaciones sociales, y se ha cumplido el trabajo que ellos han hecho. Las palabras de Benita Suárez a esta hora de la tarde desde la dirección departamental de Más Junior. Ellos indican de que... ...convocatoria... ...para un nuevo Congreso y poder elegir a un nuevo presidente del movimiento socialismo. Gracias Magdalena por el reporte. Hay sectores que están de acuerdo en que se convoque a un nuevo Congreso del Más. Consideran que Evo Morales no tomó en cuenta a los diferentes sectores para llevar adelante el Congreso en la UCAE. Pero así como hay sectores que están de acuerdo con la realización de un nuevo Congreso, Ponciano Santos, que es el secretario ejecutivo de la CSUDCB del ALA Evista, reconocido por el Evismo y no así por la Central Obrera Boliviana, dijo que están en estado de emergencia y que van a salir a las calles no a defender al Más. Van a salir a las calles a defender a Evo Morales. Dijo que van a coordinar la realización de un ampliado el próximo 6 de noviembre con las seis federaciones del Trópico de Cochabamba para llevar adelante posible bloqueo y movilizaciones en el país. Lo que está sucediendo en el Tribunal Electoral seguramente queriendo anular el Congreso de la UCAE, nosotros muy enojados, ya imputados por otro lado como confederación, clarito vamos a aclarar, clarito vamos a ir. A ver, tanto manoseo del gobierno central de Lucho Arce y David Choquebanca al corte electoral, a los vocales, un coteo y ahora queriendo anular el Congreso de la UCAE. Rechazamos absolutamente. Pero también quiero decir que no juegue con el sentimiento de la militancia de los sectores sociales. Y quiero decir ahí, estuvimos en alerta, en emergencia, saben ustedes muy bien de la prensa, e incluso teníamos que hacer un bloqueo nacional. Ahora sí nos vamos a ver cara a cara con este gobierno. Si tiene que entender a buenas a malas. Por lo tanto, el pacto de unidad, juntamente con dirección nacional, se está convocando a un empleado nacional en Cochabamba, donde se va a planificar, donde se va a decidir y determinar qué es lo que va a pasar con el gobierno central, con corte electoral nacional, con la justicia. Así clarito vamos a decir. Si ellos no se capacitan, nos vamos a ver en las calles. ¿Qué dice la C-SUD-CV reconocida por el ente Beatriz de los Trabajadores y que está al lado del gobierno nacional? Efraín Mollo, que es dirigente de la C-SUD-CV, están respaldando la determinación del Tribunal Supremo Electoral y anuncian que van a convocar como movimientos sociales a un nuevo Congreso del Movimiento al Socialismo. Evo Morales ya no es factor de unidad, sino más bien de desunión. Así que su presencia o no en el Congreso del Movimiento al Socialismo no es trascendental. Bueno, saludamos, diremos, la decisión del Tribunal Supremo Electoral, pero a la vez también aprovechamos el no haber participado en el gran cabildo del pueblo. Creemos que legal y legítimamente ese evento que se ha levantado en la Ocaña no era representativo, no era decisivo legalmente, porque los que deberían haber convocado son las organizaciones orgánicamente constituidas, como los hermanos Bartolinas, los hermanos interculturales y la SESU se ve porque son las organizaciones matrices fundadoras y la base fundamental del IPCP. Ante este hecho, yo creo que ellos lo único que han sido tratar entre unos exdiputados, exmagistrados, tratar de reunir un grupo de amigos para constituir y hacer una campaña proselitista y creo que no es correcto y eso creo que ha visto el Tribunal Supremo Electoral y en ese sentido nosotros como organizaciones sociales del Pacto Unidad vamos a convocar a un nuevo Congreso del más IPCP porque también es una decisión del gran cabildo del pueblo. Yo creo que debe desflexionar él y ha pasado su época, su momento coyuntural. Él ya no es motivo un centro de unidad, él es un centro de desunión, ya no unifica al movimiento social. Eso ha sido el gran cabildo del pueblo. Él ha pretendido hacer su evento inclusive en Santa Cruz, ha fracasado y no ha prosperado porque la base social está claramente definida en que nosotros ya estamos cansados de los caudillos, ya estamos cansados de esa dedocracia que define solamente un grupo de personas. Aquí los movimientos sociales nos llevamos legítima y orgánicamente con nuestras subvenciones constituidas. El ex senador y ex asamplista departamental del MAS, un hombre allegado a Levismo, Isaac Ábalos, dijo que no van a convocar a un nuevo Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo para el ex senador el Congreso de la UCAEña es legal, razón por la cual debe ser reconocido por el órgano electoral. Nosotros estamos muy molestos porque aquí hay un manoseo y yo quiero denunciar una situación muy grave. Tenían la instrucción de anular el Congreso en la UCAEña pero ahora están en otro plan. Quieren dividir al MAS instrumento político sacar del MAS y automáticamente anular la personería jurídica. Ese es su plan ahorita. Ya hicieron el primer plan ahora están en el otro plan. ¿Y eso qué significa? Anular la candidatura a nuestro más nuevo moral. Yo quiero denunciar esto a nivel nacional e internacional que además ¿qué fondo o ¿qué fondo jurídico han buscado para anular? Nada. Nada. Por un certificado de esta naturaleza cuando el presidente es fundador inscrito y todo. ¿Por qué le tiene miedo a Evo? Nosotros no vamos a ir a otro Congreso ni vamos a hacer otro Congreso. ¿Sabe qué va a suceder? Si hacemos otro Congreso nos va a suceder lo mismo que ahora. Lo mismo. Entonces, ¿de qué sentido tiene otro Congreso? Pero yo le digo a usted que Rubén Costa el otro día una reunioncita hizo y hiciera su Congreso y se lo aprueba. Y nosotros que hemos hecho un Congreso con todas las normas nos anulan. lo que está claro lo que está absolutamente claro si me pueden ayudar con pantalla compartida por favor del Twitter de Evo Morales de esta mañana lo que está absolutamente claro en estos momentos es que Evo Morales ha perdido la hegemonía Evo Morales ha perdido la cohesión al interior del movimiento al socialismo no es más el Evo Morales del año 2006 al año 2019 así como hay sectores sociales que apoyan a Evo Morales así como hay diputados y senadores que apoyan a Evo Morales en la misma proporción en la misma dimensión hay sectores sociales hay diputados hay senadores que apoyan a el gobierno y a la gestión de Luis Arce Catacora eso quiere decir que Evo Morales ya no es el Evo Morales de los 14 años que llevó adelante las riendas del país ahora hay sectores sociales que ya no agachan la cabeza sino más bien que enfrentan a Evo Morales que cuestionan a Evo Morales que critican a Evo Morales y que le recuerdan a Evo Morales que es tiempo de dar paso a las nuevas generaciones Evo Morales empieza de alguna manera guste o no guste a perder la hegemonía al interior del partido de gobierno que lo consolidó durante 14 años como presidente de Bolivia hay quienes lo apoyan en estos momentos hay quienes saludan y aplauden la determinación del Tribunal Supremo Electoral se ha convocado se ha anunciado movilizaciones y son muy pocos los sectores más allá de las seis federaciones del trópico de Cochabamba que parecen estar dispuestos a salir a bloquear por Evo Morales porque mientras Evo Morales habla de proscribir al MAS lo que está claro es que el MAS no se resume a Evo Morales se podría hablar de proscribir a Evo Morales pero no de proscribir a un partido político tan grande y allí se le está mintiendo a la militancia allí se le está mintiendo a los diferentes sectores sociales porque no se tendría o finalmente no se proscribiría a un partido político sino se proscribiría a una persona como tal en este caso es Evo Morales hay quienes apoyan y anuncian es más la convocatoria a un nuevo congreso frente a una posición innegociable se podría decir de los sevistas frente a los zarcistas que dicen que no van a convocar a un nuevo congreso nacional teniendo en cuenta que allí podrían surgir nuevos problemas el congreso de la UCAE costó mucho se tuvo que llevar adelante una serie de medidas de seguridad para evitar que los que no estaban acreditados no vayan a participar del congreso como tal pero que dice que dice el concejal Rolando Pacheco concejal del MAS dijo que debe haber otro congreso un congreso legítimo donde se tomen cuenta los diferentes sectores y organizaciones sociales no un congreso dijo entre amigos a ver desde el inicio del congreso ya había observaciones de nulidad en el cual no se tomó en cuenta a los más de 160 organizaciones que conforman el instrumento político y entonces como desde el inicio estaba con indicio bueno acabó por donde tenía que ser nosotros aplaudimos la decisión de la corte electoral del tribunal supremo electoral el cual se ha anulado ese congreso esperemos cuál es el camino que se convoque a otro congreso que la convocatoria salga dirigida para todas las organizaciones sociales central obrera boliviana más de 160 organizaciones sociales que las han dejado afuera entonces nosotros pedimos de que como militante como autoridad un congreso legítimo en el cual participemos todos en el cual sea una fiesta democrática y no así una imposición y no así un congreso entre amigos los cuales le hacen daño el presidente Evo Morales en vez de llamar a la confrontación a la emergencia él debe llamar a la unidad él es nuestro líder yo creo que al presidente Evo Morales a veces le están haciendo meter la pata a algunas personas la tarea de un líder es llamar a la unidad con propuestas con INEA y no así llamar a la confrontación vamos a hacer una pausa y cuando regresemos que dice el presidente del comité pro Santa Cruz don Fernando Laracha a raíz de todo lo que viene sucediendo al interior del movimiento al socialismo Fernando Laracha se ha referido de todo